¡Hola YouTube! Estamos en la última posición. Me gusta. Podríamos tratar de agarrar Europa. Estamos hablando de zombies expertos. 90 segundos en mapa clásico. Progresivo, sin alianzas, sin niebla, con ventiscas, sin portales. Podríamos ponernos angurrientes de tratar de agarrar Europa, pero creo que es mucho. Quisiera una tercera posición, pero creo que no la vamos a tener. Tenemos tres jugadores. General Agarwal. 8591 de Canadá. Este es el host. Tenemos un bot en tercera posición. Cuarta posición de azul. Tenemos a Tecnocality de Estados Unidos. En quinta posición de robo tenemos a General Kulkarni. 22444. Pareciera ser una cuenta muy nueva. Y nosotros estamos en la última posición. En zombies y en progresivo. Me gusta. Me gusta en zombies porque me puedo esconder con los zombies o usar los zombies para matar a alguien. Y en progresivo, ¿qué más tengo que decir? Caminos más grandes. No me había fijado las dos ventiscas. En Ucrania y en el Medio Oriente. De eso parte el mapa en dos. Interesante. Este es el bot. Creo que Medio Oriente está a salvo por estos dos stacks. Vamos a ver qué hace azul. Azul tiene que proteger este stack. Porque el primer turno de un zombie experto va a ser 2x menos 1. Esto se vuelve un 9. Ah, no. Entonces no. No he hecho nada. Azul parece que va a intentar un 4 contra 2. And now you stop. No, no, no. Pare. Ah, no. Acabamos. Ah, vamos a ver cómo le va con ese split. Este 5 va a sobrevivir. Porque esto va a ser un 9. Pero después no la va a poder defender. Mi 2 está bien ahorita. El rojo está muy bien ahí escondido. hill guards no tenemos nada así como disponible quiero proteger mi 3 aquí cuál es mi carta entonces tienen que atacar el 1 básicamente tenemos otras opciones rojo claramente va por Australia pero con ese 4 ahí adentro le va a costar ahora yo creo que los zombies puedan salir ahora el 4 aquí implica que este zombie va a atacar este 3 este zombie se va a hacer un 7 va a atacar no creo que llegue aquí puede que rojo lo que está esperando es que los zombies traten de salir por aquí y no sea lo suficiente entonces ya le entra y agarra Australia ese puede ser el plan no es un mal plan ahorita voy a mantener mis 3 posiciones tengo más que eso así que hay mucha opción aquí sería mejor para el 1 pero voy a pegar el 2 no perdimos nada así que no hay problema quiero movilizarme hacia aquí abajo tal vez y la pregunta es si bloqueo o no bloqueo básicamente vamos a bloquear por ahora vamos a dejar el 7 aquí y movilizar este 7 hacia abajo tal vez a Sudamérica ok solo un ataque en Australia vamos a ver que hace rojo si rojo se extralimita no hay mucho que hacer porque yo estoy del otro lado del mundo los zombies no pueden atacar mucho hicieron dos ataques en Australia y en Quebec básicamente ok el negro puso todas las tropas aquí abajo vamos a tratar el 2-1 no sé si el negro quiere va a insistir sobre África tal vez creo que no es el momento ok 4 contra 3 de zombie no perdemos nada y está tratando de mantener 3 posiciones a ver como nos va zombies tienen un turno grande en el 3 o en el 4 cierto que es un bot vamos a jugar ruleta zombie que fortalecimiento hace para atrás a la parte de mi 7 hay que tener cuidado que el bot no ataque mi 7 porque le da la gana ok azul no es muy bueno va a perder este 5 porque esto es mínimo mínimo va a ser un 3 mínimo un más 3 y depende si este zombie no cuando ataque el 5 ya hay para no creo que pueda entrar a Sudamérica Sudamérica no me preocupa nuevamente estamos dando progresivo está de acuerdo sí progresivo ok va a intentar Australia pega el 3 se queda ahí lo que pasa es que si rojo pega este 3 ruleta zombie es un piropo aprieta solo 1 esto stop bueno con esos dados va a llegar Australia ahora lleguele ajá yo tragaría con el 4 no hombres con esos dados si si bien jugado y los zombies están atrapados en Australia a mí me duele que viene una infección entonces vamos a hacer una cosa y poner 4 posiciones porque como digo me suena que viene un la infección podría pegar ese 3 de blanco pero no vale la pena voy a poner un 8 aquí error ok puse las tropas aquí tal vez hubiera puesto un 4 y un 1 aquí pero me equivoqué no es mayor problema el asunto es que lo que no quiero es viene una infección tal vez en este turno tal vez en el siguiente ok todavía no pero son 16 un 2x vamos a ver que tanta fiesta hace ese bien entró al suramérica perfecto el 14 no se puede mover por el 11 azul está muerto y blanco también pero por ahora no vale la pena solo que sean cartas gratis valdría la pena por ahora estamos empezando interesante este movimiento de aquí tiene que defenderse mi rey 27 tropas de zombies están como una 25% de las tropas totales así que siguen turnos grandes tal vez ya no vaya la infección pero siguen turnos grandes pero tampoco está muy bien el 14 viendo las tropas básicamente blanco está casi muerto y azul está casi muerto así que tenemos que volfatear eso 9 contra 7 no va pero está para abajo tiene mucho más chance para abajo que con el 9 contra 7 vamos a matar a negro para que no tenga líneas sobre mí aquí arriba y nos vamos a devolver para tener líneas sobre azul más o menos o podríamos agarrar a Europa creo que no vale la pena pero podríamos para ser más entretenido el problema es que el rojo agarre hacia eso no lo podemos permitir porque hacia es hacia allá y Australia es un solo punto aquí ¿verdad arriba? no podemos permitir eso pero ahora hay suficientas tropas para molestarlo pero no podemos permitir eso creo que hace unos splits extraños esa es la cuenta que era como nueva ¿verdad? creo que la forma en que fue por África estuvo bastante bien va a parecer que estoy agarrando una carta X pero el plan es una carta X con un 1 pero el plan es matar a negro para que negro no tenga líneas sobre mí voy a intentar agarrarlo a Europa pero no quiero pelearme contra negro los zombies están muy débiles todavía me extraña me extraña que el único fortalecimiento que hicieron fue aquí fue este movimiento nada más tiene que hacer más reparte ese 21 se quedaron se quedan pegados al 14 de negro eso es bueno eso es bueno pues entonces por ahora no tengo que preocuparme por mis tropas creo que el siguiente movimiento es meterme a Asia luego no está apuntando así que no creo que haga una tontera o algo pero el meterme en Asia me da línea sobre todo el mundo ok eso falló y podemos pensar también en en blanco si tuviera tres o cuatro cartas ups porque atacó ahí 6 contra 4 en vez de atacar aquí abajo pero si agarró carta vale la pena agarrar esas 4 ahora con 5 lo ok azul lo va a hacer fine ok vamos a darle otro bien jugado el mueve bien jugado pero le da un 4 no creo que o sea salió positivo probablemente vamos a ver holy crap eh 0 2 0 0 0 si se ganó una carta y más 2 no creo que haga la pena ese movimiento pero está bien ahora tuve el más 4 y una carta extra entonces ahora está adelantado de hecho no fue el mejor movimiento porque ahora va a recibir el más 2 que agarró rojo no podemos dejarlo que agarre así amada pero negro y azul están ahí así que todavía no me preocupo por eso ahora para dónde vas no está defendiendo mal ahora que hay otra posición mejor pero no hay otra posición mejor este uno puede que muera solo así que no lo voy a atacar ahora es unir mis copas aquí más bien quiero pararme aquí para que los movies puedan fortalecer hacia afuera vamos a hacer un stack ahí para evitar que negro piense en hacer alguna tontera ese 33 estuvo cerca de pegar ese ese 17 por una tropa se salvó ok rojo solo está del otro lado ok ahora también el problema también de haber perdido a blanco blanco iba a morir rápido porque en zombies el bot no sirve uy negro ahora que haces no creo que ese madre tenga un turno grande como para llegar a 40 pero duro duro mi rey está pensando si cambia o no yo creo que negro tiene cambio está pensando si cambia o no el uno baratico si esto no es un más tres está duro madre ok azul agarra suma seis también tiene un más dos aquí genial para él me duele que rojo va a agarrar hacia pero tengo un cambio pero azul tiene un vergo de tropas ahí entonces no me preocupo si me voy a pegar ese cinco negro yo mato a negro no lo voy a hacer el único problema es que abrí 13 azul yo pensé que mi 7 iba a estar tranquilo bien ok pronto si te preocupa me voy a hacer 33 ponirlas todas aquí ponernos por aquí si este 33 pasa por ese 19 no no creo que me llegue a mí no he hecho nada es un más dos tras de eso fine vamos al estamos bien y tras de eso ataca el 20 es fine ok vienen cambios negro realmente no me tiene tiene una línea sobre mí creo que este 4 se haga más grande para dejarlo entrar aplica esta insoportable con zombies 8 no tiene línea sobre azul o si la tienes muy cara no tiene a rojo está muy difícil que lo tenga tiene todas sus tropas en África por intentar estar conmigo pero también le sale muy caro vamos a ver qué pasa no sé si azul va a cambiar pero 10 12 o sea perdí en qué momento perdimos hartas es curioso tengo un más 12 en Europa del Sur eso es bueno claramente vamos a usar ese vamos a usar ese Europa del Sur no no podemos usar ese ok va a esconder a la esquina ok it's fine 3 en Norteamérica y no me da carta barata ok entonces voy a tener más 3 más 12 me da chance de matar a azul ok más 12 con 15 voy a poner 6 aquí no uff no tendría que poner un barco más no es la pena ok esto estoy equiparando no me importa no 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 ¿Me quedo ahí o me bajo la pregunta del millón? A mi me van a salir unas cartas más caras porque esa gente tiene cómo cambiar cartas adentro de Asia. Yo no. Este no era el movimiento que yo esperaba. Se me volvió caro el 19, si quiero matar el 19, pero también se volvió caro para él. Entonces, no está mal tal vez. Tenemos cambio en 3 y esto se despichará. Solo sé que puede tener cambio. Hay un 80% de chance de que un jugador en 4 cartas tenga cambio. Así que es muy probable. Por eso los bots tienden a cambiar en 3 y lo más 4, rara vez llegan a 5. A 5 para rojo. Ha tenido el bono que desde el segundo turno no ha hecho mayor diferencia. ¿Qué hace con esas 15 tropas, muchacho? Me preocupa el cambio de azul. Ahora azul se encerró. No tiene líneas sobre mí, pero claramente rojo lo va a abrir. Oh, me va a regalar azul. Lo que pasa es que aunque yo quiera azul, lo tengo. Voy a hacerle un double tap con mis dos. Está difícil. Va a abrir azul otra vez para atrás. ¿Qué hace ahí? Vuelva. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? No sé que está haciendo rojo, la verdad. No tengo idea de qué está haciendo rojo. Mi carta más barata. Voy a pegar el 5. Ah, no. Bueno, puedo pegar el 1, pero es que no me quiero encerrar y no quiero meterme hasta. Ese es el problema. ¿A qué voy a hacer? No me voy a encerrar porque los zombies van por ahí. Voy a meter a los zombies para que no solamente tenga yo que estar matando zombies. Va a ser baratico, pero por lo menos. ¿Cambien 4? Uh, no tengo camien 4, pero tengo el más 2 también en Alberto. Bueno, también no, voy a perder el otro más 2. Es algo que debería haber pensado cuando moví las tropas para arriba. Ya tenemos dos aquí. Pero bueno, esperemos. Están en el camien 4, puede ser mortal. Pero azul y negro tiene que estar preocupado el rojo. El rojo tiene un montón de tropas. Y ya ahorita, ahorita se me va a agarrar Asia, van a ver. Los está presionando. A mí me parece que el rojo los está presionando para irse de Asia. Pero no sé. Negro piensa bastante, a ver. Tienen agarwal. Usted era el host, vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Venga. Aiels richelé. No sé qué era. Tenemos un bot que cambió en 4. So, todo Norton. Deami que viven hacia un lanzto. No sé qué внимание en auto. Tampán de no querido. Por eso proy denke a alguien magistrado. Pero no sé qué es eso. Porque si no todo el mundo hubiera tenido chance de matarlo Excepto yo Tiene chance El ultimo zombie que yo es entrar Me lleva la puta Ok, negro va a desaparecer De África Si azul, que hacemos ahora Yo sin cambio El hecho que el negro haya boteado Me puede salvar 20 sobre 14 No gana nada Mi 19 estando al otro lado del mundo Y negro va a estar muerto Me ayuda Me ayuda El rojo por su bono Está un poco más adelante que los demás Pero no tanto Porque Azul tiene Dos cartas más Yo tengo tres cartas más Así que tampoco es mucho la ventaja No hace 5 Bueno que no, el I-7 no lo va a atacar Es que no tengo forma yo de defender a negro afuera de Asia El negro va a morir en este lado A ver si logro sobrevivir Ok ¿Cuál va a ser el cambio Carlos? 1, 2, 2 en Grolandia That's fine Sobre 3 29 sobre 5 Ok Mi 19 está solo en este mundo Eso es bueno Tengo que cuidarlo Nada más Eso me pone Digamos En el asiento del conductor Que llaman Porque nadie le puede llegar a mi 19 O sea Si Este 50 podría llegar Pero Le va a salir carísimo Negro va a tener 3 cartas Podría valer la pena matarlo Aquí están los cambios ahorita 30 Ya valer la pena Percibir 30 y algo 33 Esto sería un What you going Va a matar a negro Va a matar a negro Ok 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 Entonces ahora no me apunta a mi Ok Ahora That's game That's game That's game Projotea Agarra carta Agarra carta Azul está muerto Eso fue un buen movimiento Cuando yo tengo 5 cartas No sé cuál es el plan de Azul La verdad Ir por Australia Really? Y boteo inmediatamente No, no ha boteado todavía Si agarra la carta Porfa Hágame el más fácil Igual le va a dar Segundo lugar a usted No se preocupe Ok Coming in Bien el Express Con el 2 en Groenlandia Bien Whatever Bien jugado Buen juego Buen juego Llega por Australia O no sé Fue el plan Cuenta que matar a los zombies Que no se me olvide eso Eh Ehm Finewater No hay mucho que hacer aquí Lo correcto sería Defender Y Fine Fine Igual tenía cambio Así que Whatever Tenemos carritos Vamos a matar los zombies Vamos a matar los zombies Creo que hice un señor de speech Pero whatever Tengo así Australia Y un vergo de tropas Madre no sé Que estaba haciendo Azul En este lobby No creo que hubiera Gente buena Ninguno llega intermedio No creo Ah Es que creo que Sí lo voy a ganar Ups Ups Eso no era el plan Mierda Dejemos que nos quiten El territorio No importa Esto va a ser una limpieza rápida Tienen cuidado Nada más Que no haya Una infección Con más uno Eso no va a pasar Tienen que cambiar Tengo que cambiar Tengo que usar Creo que no hay problema 60 es suficiente Aquí Más suficiente Se me va más rápido Lo que pensé Anyway Un gane Zombies clásico Progresivo Sí como les digo Creo que este lobby No había nada muy bueno Tal vez algún intermedio Vamos a ver Cómo se ve Azul era un experto No sé qué decirles Este movimiento ¿Cuándo por el segundo lugar? Es lo que se me ocurre Porque no sé El movimiento Yo tenía 5 cartas El movimiento está malo De por sí Yo tengo 5 cartas Básicamente el juego Me lo regala ¿Jugando por el segundo lugar? ¿Será? Es lo que se me ocurre Si se me ocurre algo más Abajo comentarios Ya saben Like, subscribe Nos vemos la próxima Pura vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!